Estuve desde que asumí el 10 de diciembre muchos actos, pero pocos tan emocionantes como estos. Por un lado la angustia y por otro lado la alegría de poder dejar nuestros hijos, nuestras hijas a cuidado de un estado responsable, de docentes, de asistentes, de profes, que con vocación, con cariño, con amor, nos ayudan a poder en los primeros pasos de nuestros hijos poder estar dándole el rumbo, el camino, el amor que necesitan día a día. Para nosotros y manteniendo políticas públicas que venían, los jardines municipales son sin lugar a dudas un ejemplo a seguir, es la igualdad de derechos, es poder darle a todos los niños la posibilidad de compartir, de que inicien su proceso escolar desde los 6 meses de vida y poder estar garantizando en salita de 1, en salita de 2, en salita de 3, compartir vivencias, leer libros, jugar y soñar. Y esto es lo que le pido como favor a todos ustedes, a que dejemos soñar los chicos, dejemos que vuelen, dejemos que sueñen, ayudémoslos a cumplir los sueños. Me siento mucho orgullo porque poder traer a estos chicos de estos jardines municipales a un lugar tan importante como el teatro y también que tengan la oportunidad de tener su diploma, de conocer al intendente, es algo muy importante y orgullo, nada más. Yo tengo mi salita de sala de 1, así que hice salita de 1, 2 y 3, con los niños que hoy se egresan. La verdad que es un orgullo y una emoción poder acompañar a la familia y a los niños en esta oportunidad que vengan a conocer el teatro y que hayan pasado una linda propuesta. Son espacios que permiten hacer a todos iguales la oportunidad de poder conocer otros lugares, acercar la cultura, tanto a los niños como a la familia. Así que es una emoción enorme poder compartirlos con ellos.